De Monterrey, Nuevo León Se lo dedico a un valiente, un hombre muy conocido, Carlos Viñarreal González Hijo de otro gallo fino Es la sultana del norte, ciudad que lo vio nacer Se siente muy orgulloso, porque nació en Monterrey, es 100% norteño Regio Montano también Es la empacadora Carri, su negocio preferido Sus empleados lo respetan, por humilde y por sencillo A todos brindan su mano, les demuestra ser amigos En la quinta don Ovidio, en Herodoto González El día 20 de noviembre, hace una pachanga en grande Él festeja su cumpleaños Con su raza Armunt es madre Lleva conjuntos norteños, que le cantan sus corridos Santos Portales, el profe, siempre le ha cantado vino Nunca falta el chevelada Y las botellas de vino No tiene confianza en nadie, es un hombre precavido Porta un arma 380, que siempre lo ha protegido Él sabe que en esta vida No hay que confiar ni en amigos Santos Portales, el profe, ya terminó de cantarle El corrido de un valiente, que no le ha temido a nadie Su nombre ya está en lo alto Carlos Villarreal González Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video